En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí Y en tus manos las caricias más sinceras que me puedan ofrecer En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí Y en tus manos las caricias más sinceras que me puedan ofrecer Y en tus labios ya marchitos del dolor de pensar que ciega estás Tú lo ves, tú lo ves, pero yo te amo igual Porque tú me has demostrado que del alma nace el verdadero amor Con el tiempo aprenderás que más hermoso es pensar que no miras De las flores su armonía y su color yo se lo voy a enseñar Te diré que el ancho mar es tan azul como también son tus ojos Tú lo ves, tú lo ves y yo sé que es tu cruz Pero tienes en belleza y en bondad lo que te falta es luz Yo te quedé igual y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te quedé igual y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Un saludo a la gente de San Miguel José C. Paz, Merlo, Isidro Casanova Con el tiempo aprenderás que más hermoso es pensar que no miras De las flores su armonía y su color yo se lo voy a enseñar Te diré que el ancho mar es tan azul como también son tus ojos Tú lo ves, tú lo ves y yo sé que es tu cruz Pero tienes en belleza y en bondad lo que te falta es luz Yo te quedé igual y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te quedé igual y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Y si sangra tu corazón Gracias por ver el video